Ha venido esta noche la muy talentosa escritora Wendy Guerra. Wendy, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias, se extraña a Filby aquí, ¿no? Gracias, te mando muchos saludos. Sí, linda. ¿Cómo estás? ¿Has llegado hoy de La Habana? Sí, estoy un poco cansada, pero feliz porque llegar y verte es como una especie de extrañamiento berchiano, ¿no? Salir de La Habana, aduana, policía, no sé qué, y verte es como... Yo estoy aquí, realmente. Me alegro muchísimo de verte, no nos veíamos en año y medio, dos años fácilmente. Sí, se han pasado tantas cosas. Desde Negra, tu anterior novela. Bueno, entre las cosas que han pasado, se murió Fidel Castro. Antes, ganó Trump. Sí. ¿Estabas en La Habana cuando ganó Trump el 8 de noviembre? Sí, estaba en La Habana. ¿Te sorprendió, te afectó? ¿Cuál era tu estado de ánimo? Yo escribí en el New York Times y escribí en el país, creo que fue, y en el Herald yo tengo una columna aquí. Te leo en el Herald, sí. Yo te leo y tú me lees, nosotros nos leemos. Y sabes que fue interesante porque veía a la gente muy afectada, claro, todo el mundo está afectado por Trump. Pero me pregunto si yo realmente que a los 13 años te ponen un fusil para que aprendas a tirarle a los americanos. No estoy muy adaptada a estar incómodo con un presidente americano, siempre, porque te educan para estar incómodo con un presidente americano. Incluso cuando estás cómodo, tienes culpa de estar cómodo. Porque supongo que con Obama estabas más cómodo, te habías encariñado. Sobre todo, no la última, la de quitar lo de la ley y todo, pero sí la parte de ir a Cuba, todo fue muy cinematográfico. Pero realmente, yo recuerdo que los americanos eran un tiro al blanco donde había que darle a la frente. Y yo siento que Trump se parece un poco a estos muñecones americanos a los que había que darle. Era como que se volvió realidad esto de darle al blanco con la metralleta. Y realmente a mí me parece que ahora hay un grupo de presidentes en el mundo que se parecen mucho a todos, que es como un gran malentendido. Y que está muy lejos de ser presidente, pero sí está muy cerca de ser como una caricatura. Y yo como que a Trump le he quitado el plot. Cada vez que lo veo, lo veo poco. No vivo en un país donde Trump tenga una presencia enfática, pero tengo la impresión que se parece mucho a lo que yo debía dispararle y no a lo que puede ser un presidente como Obama. ¿Y lo ves como un peligro, lo ves como una amenaza para tu vida cotidiana en Cuba? No creo, porque yo creo que él tiene... Te digo lo que dice la gente en la calle en Cuba, ¿no? Yo creo que él tiene relación con Rusia, mi país también, así que no creo que por el momento. Igual mañana se vira con fichas. Ah, pero la percepción en La Habana es que como Trump es amigo de Putin y Putin es amigo de Raúl, Trump y Raúl se pueden entender. No sé si Raúl directamente, pero son gobiernos así. El cubano tiene una visión feliz-vaecañé, ¿no? Que hay un secreto que al final se va a develar. Y el secreto es que nosotros seguimos pensando que Rusia, allá atrás hay una voz en ruso que nos están parando, ¿no? Es como un secreto del derecho de nacer, ¿no? Y yo creo que la gente no siente que Trump acaba de hablar y decir se acabó esto, se acabó aquello, porque algo está pasando realmente entre Trump, Rusia y Cuba, porque esas tres cosas no se acaban de aclarar. ¿Y cómo percibe el cubano promedio a Putin o tú a Putin? Yo creo que yo lo percibo muy lejos, porque nosotros tuvimos una presencia rusa tan fuerte que yo no estudié inglés, yo estudié ruso en la escuela, ¿no? Increíble. Sí. ¿Y hablas todavía ruso? Bueno, yo bloqueé todo eso porque me era muy desagradable. Casi mejor, casi mejor. No Tolstoy, no, no, para nada, ni el cine, el cine ruso realmente lo disfruté muchísimo. Sí. Yo, yo, es un poco lento para mi personalidad supersónica, pero sí lo disfruté. Pero mis dibujos animados fueron, por supuesto, dibujos animados rusos. ¿Eras capaz de leer ruso? Sí. Sí. No, y todavía quiero decirte que en los aeropuertos, cuando no hablo inglés y no veo francés y no hay español, leo un poquito de ruso. ¿Has estado en Moscú? No. Pero te digo, para nosotros, Putin está muy lejos de lo que eran los rusos para nosotros. Putin es como un hamson, ¿no? Como un tipo de playboy. Sí. Y me parece raro porque los presidentes rusos eran viejitos gordos, casi momias. Y nosotros a Putin lo vemos muy lejos. Piensas en Brezhnev. Sí, claro. Incluso en Gorbachev o en Yeltsin. Sí, Gorbachev era algo raro porque nos los escondían, porque tenía unas ideas un poco... Subversivas. Alternativas. Y, ¿cómo te afectó la muerte de Fidel Castro a fines de noviembre? ¿Tú estabas en La Habana cuando se anunció la muerte de Castro? Sí. Me iba a Guadalajara ese día, no al otro. Llamaban y dejaban recados raros y yo decía, es una bola, porque yo, bola decimos cuando hay un... ¿Un rumor? Un rumor. Un rumor. Enemigo rumor, diría Lezama Lima. Yo dije, no, 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 voy a coger el teléfono. Siempre están matando a Fidel, Fidel no se va a morir. Porque nosotros nos criamos con la idea de que Fidel no se podía morir. Sí. Y sí, el primero que llamó fue el agregador cultural francés que me dijo, me dejó en recado a Wendy y yo creo que murió Fidel. Y yo decía, este hombre lo van a botar de Cuba si sigue diciendo esas cosas. No, y sí, me levanté ya cuando las llamadas ya eran del país, del mundo, y de pronto veo a Raúl decirlo y tú sabes que decía, bueno, Raúl no puede decir algo que no es, pero no le creía ni a Raúl. Yo tengo 46 años con Fidel. Ese café fue el primero sin Fidel de toda mi vida, ¿no? Ya, ya. ¿Y a qué supo ese café sin Fidel? Chicos, yo no siento que hay un cambio. Para mí Fidel sigue estando ahí, es una cosa muy fuerte, es una presencia como espiritual. No ha cambiado nada realmente. Bueno, Fidel... Ni siquiera tu estado de área. Te voy a decir, sí, no, no, te digo algo, realmente el Fidel que estaba activo desapareció esos primeros años y esos primeros meses que Fidel deja el poder, el poder físico este de estar en los discursos de nueve, cinco, cuatro, tres, dos horas. Claro, llevaba como diez años ya fuera de él. Claro, nosotros nos sentíamos raros, pero es que Fidel dejó de estar y Raúl es un hombre de pocas palabras. Raúl no está diez horas hablando, lo deja leer, lo que él tiene que decir, lo dice y se acabó. Y hay como una especie de silencio profundo político que eso sí nos ha dejado un poco mareados a los cubanos. Y ahora lo que hacemos es hablar mucho, los cubanos sí hablan, lo que no se pone en televisión, pero hay una Cuba en los almendrones que son las máquinas, la gente en las colas habla mucho y la gente habla mal y bien. Eso sí hay que decirlo. ¿Tú sientes que algo ha cambiado en el ánimo de los cubanos después de la muerte de Fidel? ¿Han perdido un poco el miedo, se han liberado un poco, hablan con más franqueza? Sí, sí. El cubano, yo creo que está muy relajado en ese sentido. Vaya, no es el cubano que es disidente, que sabe que lo van a meter preso mañana, pero te estoy diciendo, el cubano de a pie sabe que por decir, estoy hasta aquí, o sea, eso no vas a ir preso por eso, que antes, en los años 70, di, estoy hasta aquí para que tú veas dónde ibas a terminar. Y yo siento que ahí, la gente tiene más cosas que decir, las dice, no en los foros públicos. La televisión es como la televisión de otro país. Sí. En la televisión los periodistas, no sé en qué país viven, porque realmente... Parece televisión búlgara o rumana. Pero no de ahora, ¿no? Sino de antes de la cortina de Dios. Sí, los periodistas, yo no sé, es muy extraño lo que pasa con los periodistas. Mis compañeros que hacían los programas que yo hacía para niños, pero que ellos hacían noticias, están en Telemundo ahora y dicen cosas muy valientes en Telemundo. Y yo me quedo fría porque digo, bueno, con lo cobarde que era, pero están aquí, yo lo veo y se lo digo. Es una cosa muy extraña, es como si el avión te cambiara la cabeza. Pero mientras están allá y no desertan, no tienen mucho coraje, de verdad. Sí, sí. Es algo muy triste porque yo creo que pueden, incluso, ya pueden ir diciendo cosas no editoriales, porque les paga ese canal y ese canal es de gobierno, pero podrían decir cosas críticas. Hasta Raúl, no sé si lo has puesto aquí, ha dicho, critiquen por favor. O sea, yo creo que... Pero si criticaran, ¿no los despidirían? Los despiden, pero hay muchas formas de criticar en la televisión cubana. Se puede poner imágenes que hablan por sí mismas. ¿A ti te permiten ese espacio crítico en la televisión cubana? Bueno, yo no puedo trabajar en la televisión cubana, yo no puedo publicar. A mí me encantaría tener un programa como estudio, no todas las noches, porque yo realmente, yo me aburro, ¿no? A esto que tú tienes de venir todos los días, yo no puedo ir. ¿Una vez por semana? Sí, yo creo que los jueves y los martes. Hasta el yoga me aburre, fíjate. ¿A qué hora lo emitirías? A mí, yo creo que a las seis de la tarde me gustaría. A las seis de la tarde. Mientras la gente llega a la casa y... ¿Te gustaría hacer entrevistas? Tomar el té, el cafecito. Me gustaría hacer entrevistas, pero no sé si... Mira, hace poco estuve en un concierto, me quedé en Bambalinas ahí, y muy poca gente, bueno, me saludó, gente que quiero mucho y que respeto muchísimo. Pero hay escalas intermedias donde como yo hago las catarsis locas, estas que yo hago al Herald y al país, muy poca gente yo creo que me saludó con la efusividad que yo esperaba, porque yo quiero mucho a la gente, yo no tengo familia. O sea, en mi país está toda mi familia, que es la gente con que yo he crecido, que son mis amigas. ¿Pero te ven como una disidente o como un agua fiesta? No, no creo, todavía yo creo que hay esa distinción de que yo soy una persona que debate en mi país, que debate con mi país. Claro, que has elegido quedarte, ¿no? Sí, y no cobro por eso. O sea, yo soy un autor que digo lo que yo quiero decir, lo que yo pienso, pero no tengo un partido político, y yo si no puedo venir todos los días a un programa, ¿te imaginas dirigir a un partido político? Bueno, al otro día se me quitan las ganas. Yo no soy un buen político, ¿no? Sí. ¿Te entristeció la muerte de Fidel? ¿Te apenó un poquito? Me hubiera encantado estar con mi mamá en ese momento. Me hubiese encantado conversar con Gabo. Y vi a Silvio muy triste, que es alguien que yo quiero mucho. Lo vi muy triste, y me pareció tremendo que ese país no se podía poner de acuerdo en el sentido de que cada cual dijera lo que pensara públicamente en los medios. Me hubiera encantado que eso que hizo Silvio decir, me siento mal... Silvio Rodríguez. Sí, Silvio Rodríguez. Hubiese podido una parte del pueblo decir, pues, yo realmente... O sea, yo hubiera podido decir, yo creo que es un momento de transición, un momento de tomar las cartas de que los jóvenes puedan empezar a cambiar el país. O sea, no había un debate, y me dolió mucho que no hubiese un debate, porque yo creo que Fidel tuvo su oportunidad de hacer su debate también, en su época. ¿Y por qué no vimos gente en las calles más o menos contenta de que había muerto Fidel Castro? ¿No la vimos porque la mayoría estaba triste, o no la vimos porque la mayoría estaba contenta, aliviada, esperanzada, optimista, pero tenía miedo de expresar esos sentimientos? Había miedo, había una especie de reflexión. Es toda tu vida... Es que yo no sé cómo explicar eso. Toda tu... Miedo había, te digo, no me estoy ocultando de la pregunta, la estoy diciendo frontal, pero yo, por ejemplo, tenía necesidad de pensar qué iba a pasar con mi vida, qué había sido la vida de mis padres, era un luto de verdad, un luto para mal, para bien, mar que con una cruz, pero era muy fuerte. Eso es un manto que ha tocado hasta tu vida, ha tocado la vida de todo el mundo, y la gente estaba como con miedo, ni siquiera... No era que te iban a reprimir, era un miedo a qué va a pasar mañana sin Fidel. Nosotros somos capaces de seguir un proyecto que mucha gente aguantó porque el papá era fidelista, porque tú eras fidelista, porque el vecino... No, después... ¿Qué pasó en Cuba sin Fidel estos meses? Nada. ¿Nada significativo? Nada. Respetar el dolor del otro, respetar el miedo del otro, y respetar qué hacer. Eso la gente se ha respetado. Yo creo que lo único que hemos probado es que somos respetuosos. El miedo está, pero también el respeto, y hay que decir la verdad. Me piden publicidad. Es absolutamente un placer conversar contigo, Wendy, querido. Gracias. Algún día, cuando hagas este programa a las 6 de la tarde, me invitas y seguimos conversando allá. ¿Cómo no? Yo encantaba de... Vía Skype, claro. Ah, sería interesante. Porque yo no voy hasta que Cuba sea libre. Tú sabes que yo soy un chico un poco dogmático. Sí, sí, sí. Regresamos con Wendy Guerra. Nos une la literatura, pero sobre todo el flequillo. Sí, es verdad. Ha venido esta noche Wendy Guerra, una escritora que es inmensamente celebrada por la crítica española. Ha publicado novelas de enorme valor. Wendy, García Márquez era tu amigo y tu amigo íntimo. Y no solo era tu amigo íntimo, pero era casi una figura paternal para ti. Él te adoptó como escritora y te apoyó muchísimo. ¿Sentiste mucho su muerte en abril de 2014? ¿Cómo te afectó? Estoy muy afectada por esa muerte. Yo creo que es la muerte... La de mi madre y la de él son las muertes más difíciles. ¿Quién falleció primero? Mi madre en el 2004 y hace dos años, Gabo, en Semana Santa. Pero cuento en este libro, pero ficcionado, porque sabes que yo hago esa cosa rara que es la autoficción, que es como un guiso ahí donde no se sabe qué piensa uno y qué piensa el protagonista. Yo cuento que el momento que sale el cadáver, que en este caso la protagonista está fuera de la casa, siento que se va un poco de la izquierda latinoamericana, la izquierda culta latinoamericana. El cadáver de García Márquez. Y es como el cadáver de un tipo de izquierda. La izquierda latinoamericana sigue, la izquierda intelectual va a seguir. Eso se va a ir modificando. Pero hablo de esta izquierda tal como se había visto. Esta izquierda macondiana, cortasiana, Casa de las Américas, revolucionaria en un sentido. ¿Tú sentiste que fue el fin de esa era? Yo sentí, te decía que era como un alma que se iba a un lugar que no era el lugar donde yo estaba y que yo me sentí un poco ajena y un poco aliviada de algunas cargas también políticas, liberada por un lado y con una pérdida muy profunda de muchos valores también que fueron a otro lugar. Y también liberada de ciertas cosas, culpas y cosas muy complicadas que hay en estos planos también. Porque esa izquierda guardaba también muchos nichos que todos sabemos y todos conocemos. Entonces fue un momento, yo creo que es una preparación también para la muerte de Fidel. Recordemos que nuestra educación es de pioneros, es marxista. Piensa en lo que piensas y decidas tu destino luego y vivas donde vivas. La educación de un jesuita es una educación específica, la de un marxista es específica, aunque tú cambies y mutes. Te afectó más la muerte de Gabo que la de Fidel. Sí, muchísimo, muchísimo más. ¿Qué es lo más valioso que te enseñó Gabo? Yo creo que el trabajo. Porque una persona con tanto talento, que era chorro, con tanta gracia, imaginaría, abolengo. Pero ahora tú decías algo sobre, primero me gano el premio Nobel, cuidado, el premio Nobel ha mutado. El momento que él ganó el premio Nobel era algo como de los caballeros de la mesa redonda. Ahora el premio Nobel es mucho más cercano a todos nosotros. No a mí, no a mí, pero a ti. Se lo andaba a Dina. No, no. Bueno, está más cercano a la vida real, pero Gabo era como una divinidad. Y yo siento, Jaime, eso, que yo siento que Gabo, la pérdida de Gabo es la pérdida de un prócer literario, un prócer también de la izquierda, y la pérdida de un padre, y la pérdida también para Cuba, de un puntal que Cuba no va a ganar nunca más. O sea, Gabo era una columna, todos los problemas que se creó Gabo en la vida, por qué fue, por su apoyo en la revolución cubana, específicamente. ¿Cómo te llamaba él en privado? No, no, Wendy, Wendy. ¿No te decía ningún apelativo cariñoso? No, 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 Wendy. Ya es demasiado cariñoso llamarse Wendy, es horrible. Cómo ser un dibujo animado. ¿Cuál es el libro de Gabo que más te gusta? A mí, bueno, a mí 100 años de soledad me ayudó a entender a mi madre, que venía de un mundo realmente realista y mágico, que es Van, es un lugar donde teníamos un vidente. Mi abuelo y mi madre que hablaba, se llamaba el culano, como ese pueblo que está cerca de Pompeya, y que decidía lo que había que hacer. O sea, mi mamá se fue a alfabetizar porque el culano, ese espíritu decidió que ella podía ir y no irse a Estados Unidos a estudiar ministro de iglesia. Entonces, esa madre que yo no entendía muy bien, me la explicó Gabo sin yo conocerlo cuando leí 100 años de soledad. Dios, qué bonito. Pero tengo una relación muy fuerte con los cuentos de Gabo. Creo que aprendí a escribir con esos cuentos. ¿Lo echa mucho de menos? Sí, yo creo que estoy un poco perdida. Emocionalmente estoy un poco perdida de su muerte. No, de verdad. Incluso me hubiera gustado mucho conversar con él cuando murió Fidel, porque él tenía otro tipo de relación con Fidel. Quizás él no podía entender mis problemas con Cuba y mis problemas con Fidel. Y yo escuchaba hablar, y él me dio la oportunidad de escuchar hablar de un intelectual que yo realmente no conocía tanto como Gabo. ¿Por qué crees que se pelearon Vargas Llosa y Gabo? Vargas Llosa le dio un golpe, un puñete, una trompada a Gabo. Después de haber sido íntimos amigos, compadres, vecinos en Barcelona. Pero se pelean. Dicen que por un lío de faldas. ¿Qué sabes tú? Yo... ¿Lo hablaste con Gabo alguna vez? De Gabo, de Mario en la casa no se hablaba. Ahora lo conocía en Princeton. ¿Te acuerdas la última vez que vine? Me iba a Princeton. Lo conocí con una nueva esposa. Sí, sí. Ese pasado, de ambos, no lo recuerdo. Ellos no... No hablaban del tema. No. Usted va prohibido. No, pero... Yo sí creo que puede haber sido de faldas, pero también creo que hay un momento donde el éxito te toca de una manera que las cosas... Sí. Uno empieza a tener que distanciarse de personas que uno nunca pensó. Es verdad. Ellos se conocen en el aeropuerto de Maiketía, a fines de los 60, en Caracas. En ese momento, Vargas Llosa era el escritor consagrado. Pero claro, cuando Gabo publica 100 años de soledad, todo cambia, ¿no? Dicen que Gabo quiso seducir a Patricia, la esposa de Mario. Dicen. Ah, yo no la veo tan bonita como para eso. Eso decía Mercedes. Ah, no, bueno, nunca ha hablado de eso con Mercedes. ¿Ha seguido viendo a Mercedes en la vida de Gabo? Las cubanas nos bañamos a las 5, por la tarde. No, Mercedes y Gabo no se pueden desvincular, no se pueden distanciar. Yo creo... Una persona es ella, una gran mujer, ¿eh? Para mí, ella es Gabo. Yo no sé cómo explicarte esto. Un día Gabo dijo delante de mí, no, no, yo firmé ese año. Se le da la... Le escribió Mercedes y yo no me reí porque yo entendí lo que él quiso decir. No estamos hablando de sentarse en la máquina de escribir. Yo creo que ella es un personaje muy especial. Sí. A ellos entiendo que les apasionaba la música, ¿no? Era muy importante la música en sus vidas. ¿Para ti también? Yo estoy casada con un músico que tú conociste hace unos años. Sí, en Barcelona. Sí, y él una vez tocaba jazz delante de Gabo en un bar de La Habana, Hernán López Nusa, que vamos a estar ahora con Fundarte en el Miami... ¿cómo se dice? Miami-Dade County Auditorium. El sábado a las... Este sábado que viene. A las 8 yo voy a presentar y Hernán va a tocar. Es una colaboración. Tú vas a ser como la maestra de ceremonias. Sí. Y tu marido va a tocar el piano. Sí, gracias a Fundarte, que tú sabes, Ever dirige Fundarte y hace esta cosa de que los cubanos de allá y de acá nos encontremos en un espacio... Primero, no cobramos. Segundo, no hay una política que nos separe, sino una cubanidad que nos une. Primero está el arte, además. Primero está el arte. Siempre preside el arte. Ajá. Y Gabo y Hernán, que es apolítico completamente, Hernán no sabe absolutamente nada de nada de la política. Se comunicaban Gabo y Hernán con lo que van a ver los cubanos que vayan el sábado 18 allá con el jazz. Y dice Gabo, Hernán, pero ¿cómo tú puedes tocar con una mano una cosa y con otra otra? Y dice, Hernán, de eso se trata, Gabo. Y Gabo decía que iba a hacer un libro de crónicas que se llama De eso se trata, que es todo lo que hacemos y nadie entiende cómo se hace, pero... Qué buen título, qué buen título. Te lo regalo porque Gabo no los va a pedir, ¿no? Y Hernán tampoco. Pero te voy a decir algo. Con la muerte de Fidel, con la llegada de Trón, con la muerte de Gabo, con la muerte de mis padres, hay un mundo que yo no reconozco. Sí. Y que estoy aprendiendo a caminar. Te sientes un poco sola o extraviada, ¿no? Sí, realmente, fíjate, cualquier cubano dirá, ¿se murió Fidel? Sí, está bien, se murió Fidel, pero yo me pregunto si hasta los grandes enemigos de Fidel ahora no se sienten como cojo, porque realmente, ¿cómo hacemos para reinventar un país, reinventar un enemigo? Es muy difícil, ¿no? Es una cosa muy extraña, pero yo sé que yo voy a recibirte en La Habana un día, físicamente. Me encantaría. Y que vas a ver que es un país que se parece mucho más a ti de lo que tú crees. Me encantaría, yo a ti te quiero mucho. Y yo, como tú, me baño a las 5 de la tarde. Ah, mira. Gracias por venir. No, gracias a ti. Recomiendo todos los libros de Wendy, Negra, por ejemplo, Todos Se Van, y este último, que es fantástico, Domingo de Revolución, muy aplaudido por la crítica más exigente. Y Wendy va a estar este sábado, 18 de marzo, 8 de la noche, Miami-Dade County Auditorium, en una conspiración artística, un aquelarre musical, ¿no? Exactamente, está Picadillo, está Carlos Pui, está Hernán, y esto es yo. Es algo relajado que nos hemos inventado, porque Ever y Fundarte nos los ha pedido, y por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Jaime, por tenerme esta especie de internado aquí cada vez que vengo. Te quiero mucho. Gracias, y un beso a Silvia. A ti.